¿Qué es la bicicleta blanca? La bicicleta blanca es algo que me atañe directamente porque esta bicicleta, que es la primera que se puso en la ciudad espero y confío en Dios en que sea la última fue puesta en honor a Juan José Vallejo Muñoz ¿Quién es Juan José Vallejo Muñoz? Para mí era otro hijo aquí en la casa el mejor amigo de mi hijo, él estaba estudiando en China él vino de vacaciones, mi hijo le regala la bicicleta feliz, andaba en la bicicleta, era el mejor regalo que le habían dado un día, martes 13 de octubre del 2015 había un partido de fútbol, creo que era Ecuador, Uruguay Juan venía precisamente en esta calle José María Aurora, Isidro Ayora y venía un carro a exceso de velocidad con el conductor ebrio y se cruza la luz roja lo impacta a Juan, hiriéndolo de muerte de hecho le desprendió un brazo fue una muerte más que trágica, fue una cosa horrible fue una cosa horrible, más horrible porque ya sabemos lo que pasa con las ambulancias aquí y mucho más terrible que lo llevan a una clínica muy renombrada aquí nomás y no lo quisieron atender cabe recalcar que la persona que lo atropelló está sentenciada, le dieron 13 años, ahora está fugado pero viene a ser la primera sentencia que se da a una persona que mata a un ciclista es la primera sentencia en Ecuador después de estos dos años decidimos hace un mes colocar la primera bicicleta blanca ¿por qué? porque días antes atropellan a una persona, a un deportista de élite que hace triatlones o sea, lo atropellan aquí en la calle del bosque protector él iba en su bicicleta y viene una chica y coge frac después de este incidente en que él quedó con su mano fracturada, su mandíbula, ha tenido tres operaciones tomamos esto de movilizarnos nuevamente, o sea, ¿qué está pasando en Guayaquil? pusimos la bicicleta blanca la pueden ver aquí en José María Roura, el Cidro Ayora, está en el parterre, en el poste obviamente él no murió ahí, ahí lo impactan, en la mitad de la calle está puesto ahora un cartelito con la foto de él y una leyenda quien se pueda acercar, ve y entiende que es una persona que murió ahí pero no queremos que esto siga sucediendo o sea, hay que tomar conciencia a todos, como seres humanos en el momento en que tú respetas, las cosas cambian la base de todo es el respeto, hayan o no hayan ciclovías si tú respetas al que va al lado, si tú compartes la vida, no va a pasar nada ¿cuándo empezamos a hacer eso? ¿cuándo cambiamos de conciencia? ese es el punto ¿cuándo cambiamos de conciencia? ¿cuándo cambiamos de conciencia? ¡sabes! Gracias.